Hoy tuvo lugar el último encuentro privado del Papa Francisco con los cardenales presentes en el Vaticano antes de que estos partan del Vaticano. Uno a uno los purpurados se acercaron al nuevo pontífice para intercambiar palabras y abrazos. Vamos con nuestra enviada especial al Vaticano, Margarita Rojas, quien nos cuenta esta y otras historias. Buenas noches, pues fiel a la línea que viene mostrando desde el primer momento en que se asomó por ese balcón, el Papa Francisco ha convertido hoy su encuentro, su audiencia con los cardenales en una reunión muy familiar en la que improvisaba el discurso, los saludaba uno por uno en medio de carcajadas con algunos de sus más cercanos. El Papa estuvo incluso a punto de caerse y convirtió la oportunidad en una reflexión sobre la vejez. Decía, la vejez es la sede de la sabiduría. Sin duda alguna los pocos actos públicos del Papa Francisco han mostrado un hombre cálido y sencillo. Hoy esa actitud fue evidente al ser recibido en medio de aplausos por los 207 cardenales. Con ellos intercambió saludos y hasta carcajadas. En este clima de amistad nuestro conocimiento el uno del otro ha crecido. Y ahora somos más abiertos los unos con los otros. Esto es bueno porque somos una comunidad de hermanos. El pontífice le escribió regresar a sus países con el espíritu renovado y sin temor. Jamás cedamos al pesimismo, a esa amargura que el diablo nos ofrece cada día. No hay espacio para el pesimismo o el desaliento. El Espíritu Santo nos da la valentía para perseverar en nuevos métodos de evangelización, para llevar el evangelio a todos los confines del mundo. El cardenal Angelo Sodano le agradeció por haber aceptado la invitación de Dios para asumir el pontificado. Y dijo que la totalidad de los cardenales está a su disposición. Cuando se puso de pie para agradecer las palabras de Sodano, el sumo pontífice tropezó. Sonriente, aprovechó el incidente para hacer una reflexión sobre la vejez. La vejez es la sede de la sabiduría de la vida. Donemos esta sabiduría a los jóvenes. Como el buen vino. Que con la edad mejora. Con estas sencillas pero profundas palabras, Francisco finalizó su encuentro con los cardenales. Y uno de los cardenales que más tiempo se tomó en su saludo individual con el Papa fue precisamente el colombiano Rubén Salazar. Averiguamos de qué hablaron, precisamente de la invitación para que visite Colombia. El embajador de nuestro país ante la Santa Sede, Germán Cardona, confirmó que no se trata solo de un deseo. Que se formalizará la invitación por los conductos oficiales en las próximas horas. El cardenal Rubén Salazar llevaba el mensaje muy claro. Por eso, cuando llegó su turno de saludar al Papa, le hizo la invitación. Colombia quiere tener el honor de recibir su visita. Concretaba así lo que anticipó tan solo unas horas atrás. Yo creo que desde ahora empezamos a invitarlo, desde ahora empezamos a hacerle ver, si es que es válida la expresión, la importancia enorme que tendría una visita de él a Colombia. La iglesia colombiana invita al Papa en un propósito conjunto con el gobierno. Es un interés del gobierno y ha sido un interés, digamos que muy importante para todo este proceso que estamos dando en Colombia. Para encontrar la paz. La intención viene de atrás. Desde hace meses, la embajada había estado gestionando la posibilidad de que Benedicto XVI fuera al país. Con un Papa latinoamericano, las posibilidades parecen más cercanas. Teniendo ese viaje pendiente al Brasil, que es en julio y que de todas formas se va a hacer porque la jornada mundial de juventud es importantísima y ya está programada. Pues que se pegue su pasadita por Colombia sería maravilloso para que nos dé una bendición. Lo cierto es que Colombia sueña con tener en su suelo a Francesco. Y mientras el Vaticano trabaja duro en toda la logística y el intenso protocolo para la misa de inicio del ministerio petrino de Francisco, el portavoz Federico Lombardi contaba que el Papa envió un mensaje a sus paisanos argentinos. No vengan hasta Roma a acompañarme. Usen más bien sus ahorros en quien más los necesita. Es cierto que el Papa llamó al nuncio en Argentina y le dijo que le dijera a los obispos y fieles que no viajaran a Roma para la misa de instalación. En vez de gastar ese dinero en el viaje, lo ofrezcan a los pobres en ese país. Cada uno de los cardenales tenía algo muy particular que decir o que expresar. Algunos traían incluso objetos para que el Papa bendijera y uno africano, el de Sudáfrica, Fox Napier, traía un regalo muy especial para el Papa. Nuestra corresponsal, Blanca Ruiz, averiguó de qué se trataba y salió también regalada. Uno de los primeros encuentros oficiales del recién nombrado Papa Francisco ha sido con todos los cardenales, electores y no electores, en la Sala Clementina del Vaticano. Medios de comunicación de todo el mundo esperaban a la salida de este encuentro a los cardenales. Uno de ellos, el cardenal Wilfrid Fox Napier, de Sudáfrica, regaló al Papa una pulsera como esta, de plástico y de color amarillo fosforescente. Un regalo muy poco común para un Papa, pero que el nuevo pontífice no dudó en ponerse ni un momento. Le di la pulsera y hasta se la puse en la muñeca. Viene con una oración para el año de la fe y un documento por el que cada uno se compromete a hacer algo durante el año de la fe. Me dijo muchas gracias y rece por mí. Y creo que es lo que ha dicho a todos. El arzobispo de París también contó sus impresiones tras este primer encuentro oficial. Fue muy fraternal. Habló desde el corazón de su elección y de qué espera de los cardenales y de los obispos. El purpurado francés mostró a los medios de comunicación el regalo que el nuevo Papa hizo a todos los cardenales. No solo a mí, sino a todos los cardenales que lo hemos encontrado hoy. Aunque no todos pasaron por la plaza de San Pedro ni tampoco todos se pararon con las cámaras. Es comprensible. El cardenal Marco Elet era uno de los favoritos de este conclave y desde siempre amable, pero poco amigo de las cámaras. Un primer encuentro marcado por la cercanía y apoyo de los cardenales al nuevo Papa, quien les ha pedido que no se dejen vencer por el pesimismo. Pero después de este encuentro el Papa ha salido en secreto y bajo fuertes medidas de seguridad del Vaticano. Una de las primeras salidas del Papa Francisco ha sido a visitar a su amigo el cardenal Jorge Mejía, que ayer tuvo un infarto y que se lo ha operado mañana. La visita ha durado unos pocos minutos, pero se ha querido trasladar hasta el hospital en el que él está. Y mientras el nuevo pontífice sigue sorprendiendo al mundo con sus frases, con sus actitudes, con sus gestos y con sus decisiones, pues se prepara para tener mañana un encuentro con todos los periodistas que han venido hasta Ciudad del Vaticano para cubrir todo lo relacionado con su elección y con el inicio de su ministerio al frente de la barca de Pedro. Nosotros les estaremos informando. Desde Ciudad del Vaticano, Margarita Rojas, Noticias Caracol.